No olvides suscribirte si no lo estás. Vemos a Akame llegando a las habitaciones de Eri y Sakura, ya que sus habitaciones estaban una al lado de la otra. Sakura. Veo que seremos vecinas hermana. Eri. Así parece. Pero antes de irme a dormir quisiera darme un baño. Sakura. Te apoyo en eso. Yo también quiero darme uno. Akame. Ya que lo dicen hay unas aguas termales en la base. Si quieren las llevo hasta allí. Sakura. ¿En serio? Eri. Muchas gracias madre. Akame. No hay de qué, además tengo algunas preguntas que hacerles. Eri. ¿Qué tipo de preguntas? Akame. Solo serán unas cuantas. Además dudo que esas preguntas cambien el destino del futuro. Sakura. Mientras sea algo que podamos contestar. No hay problema. Tras decir eso las tres se dirigieron a las aguas termales, y una vez que se limpiaron y entraron al agua, al hacerlo Akame empezó a hacer preguntas. Sakura. Y bien. ¿Qué es lo que nos quieres preguntarnos madre? Akame. Akame. Para empezar, ¿me gustaría saber por qué decidí estar con su padre? Eri. Bueno, eso, es algo difícil de contestar, ya que eso podría cambiar algo del futuro. Sakuea. Pero para ser sutil. Mientras más lo conozcas lo entenderás. Akame. Ya veo. ¿Y díganme cómo es que ganaremos la guerra? Eri. Bueno, según nos contaste, juntos derrotaron a la Teigu del emperador, para luego derrotar a los últimos generales y soldados del imperio, pero, Sakura. La victoria costó un gran costo. Akame. ¿A qué te refieres con eso? Sakura. Verás cuando estaban peleando papá usó su Teigu a tal grado en que él si se forzaba más, él se transformaría en la misma bestia que se usó para hacer su Teigu. Akame. ¿Y cuál era su Teigu? Eri. Su Teigu sería incursión. Akame. Pero esa Teigu le pertenece a Bulat. Eri. Lo sabemos. Akame. ¿Entonces por qué dicen eso? ¿Que acaso eso no cambiaría el pasado? Eri. Eso es correcto. Pero ya que Sdead abandonó el imperio, eso cambia mucho más las cosas. Akame. ¿Por qué dices eso? Sakura. Lo decimos ya que se supone que los lacayos de Sdead mataron al Kyo Bulat, por órdenes de ella. Pero ya que abandonó el ejército imperial, eso nunca pasará. Eri. Es por eso que no sabemos qué pasará ahora. Akame. Pero si en su tiempo Tatsumi se iba a transformas en la bestia de la Teigu incursión ¿qué pasó al final? Sakura. Al final, tú evitaste que usara más el poder de incursión, evitando de que se boviera en una bestia. Pero las consecuencias fueron que parte de sus cuerpos terminaron algo afectadas. Akame. ¿Cómo cuáles? Eri. Bueno, su olfato, audición y vista se hicieron más ajudos. Y también aumentó su fuerza y velocidad. Pero lo malo es que es su brazos y piernas se hicieron duras y rígidas como la piel de un dragón. Sakura. Pero aún así no dejaste de amarlo. Y tras derrotar al imperio yo nací dos años después y Eri un año después de que yo naciera. Akame. Ya veo. Y díganme ¿qué pasó con su tía Kurome? Eri. Bueno, la tía Kurome y tú se reconciliaron. Akame. ¿Cómo? Lo dice sorprendida, Eri. Verás eso se debe a que un día emboscaron a los Jaegers que eran un escuadrón dirigidos por Esteat y la tía Kurome formaba parte de ese grupo. Sakura. Y ese día que los emboscaron, lograron vencerlos haciendo que se retiraran, pero mientras la tía Kurome se retiraba ella fue envenenada. Y el veneno no podía parar así que antes de morir ella te envió una nota para que pelearas con ella, pero unos minutos antes del combate nuestro padre la detuvo antes de llegar, para acidarle el antídoto contra el veneno y tratad de convencerla para que se una al ejército revolucionario en vez de pelear. Eri. Pero sabemos que la tía Kurome es testaluda. Así que decidió ignorar a papá, así yendo a pelear, pero justo cuando iban a hacer el golpe final entre tú y la tía Kurome. Decidiste bajar la arma y empezaste a hablarle, diciéndole que eso no valía la pena, que no tenían que pelear hasta la muerte y ahí le dijiste lo mismo que papá le dijo antes del combate. Tras decir eso ella se quedó inmóvil sin hablar hasta que soltó su espada y temido para luego decir que no quería pelear más, Sakura. Y después de eso se reconciliaron y la tía Kurome se unió a Night Raid. Lo mismo que el tío Wave. Akame. Ya veo, con que mi hermana y yo podemos estar juntas de vuelta. Eri. Eso dependerá como termine todo estil. Sakura. Ya que si papá no decide hacer algo, nada de lo que dijimos pasara. Akame. ¿Pero qué pasaría si él no decide estar conmigo? Eri. En simples palabras, no existiríamos y lo que sucedió en nuestro tiempo no pasaría aquí. Akame. ¿Y si decidiera tomar la iniciativa con Tatsumi? Sakura. Eso ayudaría mucho, para ser sincera. Akame. Entonces necesitaré su ayuda. Eri. ¿Cómo en qué? Akame. Verán. Lo dice en voz baja para que nadie escuche además de Eri y Sakura, ¿ahora entienden? Eri. No lo sé, es muy agresivo, ¿no lo cree Sakura? Sakura. Yo creo que es un buen plan. Eri. Entonces cuando tengamos la oportunidad, nos pondremos manos a la obra. Akame. Exacto. Tras decir eso las dos se levantan de las aguas termales para secarse, cambiarse e ir a sus habitaciones a descansar. Pero justo cuando Akame se despide de sus hijas, se detiene para verlas entrar a sus habitaciones y en su mente decir. Akame. No se preocupen hijas, primero que las tendré y junto a su padre las cuidaremos y protegeremos. Tras pensar eso se retira hacia su habitación.